¿Cómo están? Saludos a ustedes de Fanga. Estamos aquí visitando los templos que están por la ciudad aquí al sur de hoy. Es que vengo manejando porque acabamos de rentar unas motitos eléctricas también y les quiero presentar más o menos lo que se ve por esta zona. De hecho es en la ciudad donde se ven los globos aerostáticos y vamos a ir mañana a visitarlos porque se veía con la puesta de sol, la salida del sol se veía bastante padre. Y vean, aquí están todos los templos. De hecho están como que regados por la ciudad por lo que estamos viendo. Vean ahí enfrente, como que están todos así por todos lados. Entonces pues cada uno tiene como historias. De hecho algunos de los templos nos decían que se pueden escalar. Entonces lo que hicimos fue rentar esta motocicleta. Es una motito eléctrica. te la rentan aquí por seis mil, no cuánto fue. Creo que seis mil chías. Y pues ya tienes todo el día de la motito eléctrica y te vas a visitar ahí todas estas zonas de las pagodas y los templos que hay. ¡Gracias! 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 lo que sí es seguro es que la meditación dice que le ha cambiado la vida y dice que cuando él estaba en los máximos tiempos de meditación eran casi siete horas al día entonces dice que ahora ya hace más o menos como media hora, una hora pero la verdad bastante bien, hay muchos monjes alrededor y en la mañana decidimos ir a dar la vuelta y conocer todos estos lugares aquí de Bagán mañana temprano vamos a ir a la zona donde tienen los globos aerostáticos ha dicho que es una buenísima experiencia, entonces vamos a ir a dar la vuelta ah, he visto que muchas personas tienen diferentes deseos a Buda y después vienen aquí y hacen el sonido, vean, ¿escuchan? todo lo que dura de hecho, por lo que va a los monjes como que les agrada que tengamos los longis porque es de lo más típico que se tienen por acá en el mar es como tipo sarong de las mujeres o la valla, el de UAE y vean, por ejemplo, ahí hay varias personas con los longis se llama entonces, bueno, de inicio es se permite entrar a las pagodas siempre que no muestres nada de arriba de hombros y tienes que estar descalzo vean, hemos estado caminando bastante tiempo y tienes que venir cubierto de las rodillas estamos en la vista de las pagodas y los templos aquí en Bagan, mi hermano chequense está buenísimo de hecho, al fondo hay una... como torre donde se ve mejor pero está cerrado entonces nos vinimos a una de las pagodas de aquí está padrísimo, vean esas nada más que hay muchas en reconstrucción como esa de allá que de hecho se ve como que ya está cayéndose del lado derecho pero vean aquí mañana a la mañana vamos a venir a las 5 y media de la mañana porque los cubos aerostáticos van a pasar por allá y por aquí arriba buenos días despertando para ir a ver el amanecer son las 5 y media de la mañana y normalmente hace mucho calor pero hoy hace bastante frío bueno yo creo porque es temprano ven el de allá atrás es del hostel por cierto está bastante padre de hecho hasta arriba tienen un como rooftop ay no se de allí porque estamos eliminados pero tienen eh piscina eh desayuno incluido y pues bastante bien y limpio no 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 Hola amigos, venimos a comer a este restaurante aquí en la zona de Baggan y me encontré a unas familias coreanas. Ahí tenemos a, what's your name? Arami. Arami, ok, and? Se ponen las gafas. Hey Tinson, how are you? Hey, so for how long have you guys been here? Two weeks. Two weeks. About a week. Yeah, so it was funny because we were here eating this delicious curry, which by the way is like a little bit big. Oh, nice to meet you too. Vamos aquí en nuestro último día de Baggan. Bueno, de hecho no al último, pero ya mañana nos vamos, en la mañana. Y venimos manejando por esta zona, las calles de aquí. Y pues vean, ya varios días nos habíamos encontrado este como tienda de puppet show, de marionetas. Y vean, las tienen aquí todas colgando. Entonces me llamó la atención. Este es un caballo. Porque de hecho vimos un show en uno de los restaurantes ahí en Yangon. Y todo el show es a través de las marionetas estas. Y bueno, es como, era como de hecho, el show de las marionetas era la historia de Buda. Como que el príncipe cuando tenía sus vidas contadas y se le aparecía el mono que simbolizaba como que el diablo. Como que las cosas malas, digamos. Ese es lo del chango. Pero aquí estábamos preguntando si tenían esa marioneta y no la tienen. ¿Por qué? Porque estaba así, o sea, vean este de aquí.